Nos recibimos con un fuerte aplauso a Gustavo Aluf y bienvenido a Desayunos Normales. Muchas gracias, muy amable de recibirme. ¿Llegaste cuándo? Recién, recién bajado del barco. ¿De la mano de Morgan te trajo bien? Exacto, muy bien. Siempre bromeamos con eso, el tema del manejo de Morgan. Él igual está, está en otro bucle ahí. Bueno, ¿cómo es el Amateur Segunda Vuelta? El Amateur, bueno, es una obra que nos gusta mucho hacerla porque habla de la posibilidad de alcanzar los sueños, de subirse al sueño del otro aunque no sea el propio y convertirlo en propio. Habla de la amistad, habla de perseguir aquello que uno desea y que te hace ser quien sos a pesar de las dificultades y de los pronósticos en contra. Así que es un espectáculo que es muy entrañable porque tanto el director como Mauricio y yo somos amigos de hace muchos años y cuando a Mauricio se le ocurrió hacerla de nuevo y nos convocó, fue todo como una reunión de amigos que empezamos a ensayar y ver y quizás y dale y dale y empezamos y empezamos y empezamos y nos entusiasmamos y acá estamos. Gustavo, ¿cómo es el rol o el vínculo que tienen los protagonistas, El Pájaro y Lopecito? Bueno, Lopecito es un ex vagarín de tango fracasado que trabaja como repartidor con una bicicleta para distintos negocios, Chupandín. Y El Pájaro es un muchacho que no se sabe dónde es, que tiene el sueño, muchacho de 60 años, el sueño de batir el récord de permanencia en bicicleta. Y este le dice que en su galpón tiene una bicicleta, un cuadro que le puede servir y así se encuentran y empiezan con esa idea y El Pájaro lo convence con su actitud de que es posible y se tiran a batir el récord y están en esa lucha y ahí se juntan y los dos cumplen un sueño. La obra ha sido un éxito en Argentina. Sí, sí, sí. ¿Y cómo es en el exterior? ¿Cómo lo recibe la gente en el exterior? Bueno, esta segunda vuelta porque Mauricio la escribió en el 97 y la hizo en aquella época, durante creo que tres años, y ahí viajaron y tuvieron la oportunidad de verla y anduvo muy bien. Y esta es la primera vez que salimos con La Matera en Buenos Aires y nos está yendo muy bien. Estamos en el Teatro de Mauricio, en el Chacarera en Teatre y la pasamos muy bien. Gustavo, sos hijo de Federico Lupi, ya hace seis años de su fallecimiento. Sí, en el 17. En el 17. ¿Cómo fue ese amor también por el mismo arte que tenía tu padre? ¿Te fue fácil? ¿Cómo recorrías su trabajo? ¿Estabas en compañía de él? Sí, bueno, cuando tenés un padre así tan famoso, nunca es fácil, ¿no? Porque siempre está la comparación y siempre está... Claro, el hijo de él. Claro. Y si lo hacés bien, ahí porque es el hijo de Lupi. Si lo hacés mal, ahí laburás porque es el hijo de Lupi. Claro, claro. Qué feo. Él me dijo una vez... ¿Cuál de las dos es más fea? Claro. Él me dijo una vez, te vas a tener que fumar a todos mis amigos y mis enemigos. Y así fue. ¿Pero sentís que le daste algo de él? ¿Eh? ¿Sentís que le daste algo de él? Desde lo profesional, digo, ¿eh? Sí, sí, sí. Creo que las ganas de tomar este laburo en serio, de disfrutarlo, de que esto te da un sentido. Yo, aparte de actuar, soy director de ficción, de televisión sobre todo. Dirijo tiras, ahora estoy preparando la próxima tira de Polka. Y en los dos aspectos siento que tengo esta cosa de que el trabajo es trabajo, pero también se puede disfrutar y también es algo que uno le puede dar un sentido y deja de ser el yugo. Claro. ¿Y de chiquito que lo acompañabas en los campes? Sí, a todos lados. Sí, sí. Sí, porque además el síndrome del hijo de divorciado, mis padres se divorciaron cuando yo era muy chico, entonces cuando estaba con él no había... Mirá que venís conmigo, pero tenés que ir conmigo al laburo. Claro. Entonces iba a los canales, estábamos todo el día en el canal, yo jugaba, molestaba entre las cámaras, después nos íbamos al teatro y después me dormía en la silla de los restaurantes. Claro, el tercer tiempo. Pero yo la pasaba muy bien porque además me encontraba con los otros hijos de... Entonces armábamos un grupo de marginales. Gustavo, ¿te acordás cuál fue la primera obra? ¿Cómo fue tu primer trabajo en el mundo artístico? Sí, yo tenía 12 años y había una profesora muy importante de teatro en Buenos Aires que se llamó Heidi Krila, que fue formadora de profesores, fue profesora de mi padre, de Lito Cruz, de un montón de gente y ella iba a hacer una obra infantil y me dijo si quería ir y bueno, y fui y armó un elenco muy grande para aquella época y dirigió esa obra infantil que nos fue muy bien, que se llamó Rosa, Rosita y Rosalinda. Y yo hacía, sucedía en un bosque y yo hacía un monito que además era Paje del Rey y la pasé bárbaro, me encantó. Ahí me di cuenta que me gustaba esto de estar en el escenario. Qué bueno, porque a veces no es fácil encontrar un director que también se anime a subir al escenario, como que uno se queda en un rol o en otro. Exacto. Si tuvieras que definir. Es que me gustan las dos cosas, porque a mí me gusta mucho cuando dirijo poder conectar al actor con la escena y ver qué podemos crear. Yo siempre digo que el guión es precisamente eso, es un guión, es como el mapa de una casa que te dice acá hay una escalera, acá hay un hogar, pero uno tiene que crear cómo es ese hogar, de qué material lo hacemos, cómo hacemos esa escalera. Entonces, todo eso es un trabajo muy interesante para mí. ¿Dirigiste teatro también? Sí, pero muy poco. Muy poco. Muy poco porque... Es diferente porque siempre se dice que de repente en teatro los actores en vivo te pueden definir la obra. Es muy diferente, sí. Ahora, en ficción te la define el director. Sí, sí, es muy diferente. Porque en teatro vos tenés el tiempo de investigar la obra, investigar el espectáculo, el punto de vista del actor, el punto de vista del director, qué es lo que queremos contar, cómo lo vamos a hacer, qué le queremos dar. Lo podés pulir de función a función. Exactamente. Y además tenés dos o tres meses de ensayo donde vos vas y ves prueba y error, esos son los ensayos. En la ficción a veces se lee... No, en televisión vos tenés que ir al hueso de la escena. Yo siempre le digo a los actores, yo no quiero que sepan la letra, quiero que sepan la escena. La intención. Claro, lo que pasa. Si estamos de acuerdo en lo que pasa, en lo que vamos a contar... Ahí desarrollamos. La letra... Cambiame la palabra, no me importa. Claro, sobre todo cuando haces ficciones donde no estás haciendo Yehoff, que sí cambia el sentido a la... Pueden traer la letra a ellos mismos. A veces hay letra que te queda dura en la boca, porque yo no hablaría así. Entonces, bueno, hacer un poco a tu manera. Pero que la escena sea que pase lo que tenga que pasar. Claro. Gustavo, ¿y a vos siempre te gustó el tema de como actor en el teatro? ¿O también estuviste... No, las dos cosas, las dos cosas. Las dos cosas, porque el teatro tiene, bueno, un proceso... Es distinto el proceso de trabajo. El teatro tiene un proceso donde... Una dinámica especial, donde te vas metiendo. En televisión es... Es inmediato, es tirarse todo el tiempo a la pileta y ver. Y bueno, y si haces una tira, tenés la posibilidad de reivindicarte en la próxima escena, o de proponer. Entonces, esa vorágine es muy linda para el actor. Claro, y de repente también pasa lo otro, de que el actor en esa escena dio lo mejor, dio el clima todo, y ¿por qué un foco y un alumno? Tenemos que hacerla de nuevo. Pero ¿por qué? Va de nuevo. Claro. Eso está rindo. Y además pasa porque el actor en la primera escena ya hizo un surco. Claro. Y ya después no siente lo mismo. Entonces cree que está abajo y se empieza toda una pelea ahí. Claro, sí, sí. Y porque la técnica es la técnica. Entonces uno tiene que estar al servicio de la técnica. Si estás haciendo sombra o si se disparó el micrófono o una luz parpadeó, bueno, hay que hacerlo de nuevo. Y a la hora como actor de aceptar un papel, ¿qué es lo que más te motiva o te llega? Más que nada lo que vamos a contar. Si me interesa lo que vamos a contar, si me parece que vale la pena transmitir lo que vamos a transmitir. Claro. Si yo le encuentro un sentido que no tiene que ser profundo, filosófico. Que vos te encuentres que le podés brindar algo a ese personaje. Claro, o que vos decís, bueno, con esto nos vamos a divertir. Entonces la propuesta es nada, divertirse. Y está perfecta. No es que tiene que ser algo así. Al final del día uno cuando pasa raya tiene que pasar eso. Exactamente. Divertirse o haber dejado algo. Claro. La pasé bien hoy, pude conectar con algo. ¿Y esto es lo que vamos a encontrar en el amateur? Esto es lo que van a encontrar en el amateur porque nos gusta mucho hacerle. Cuando yo lo digo parece una estupidez, pero es así porque la disfrutamos mucho y creo que eso se transmite y la gente lo recibe. Divino. La función es 26, 27 de mayo, a las 21 horas. Sí, 21 horas y el domingo 28 de mayo a las 19 en el Teatro Calpón. En el Galpón, sí. Qué lindo, qué lindo. Va a ser un placer enorme. Va a ser un fin de semana bravo ese porque con Imanol, con la muerte de un viajante y del amateur. A puro teatro. A puro teatro. Hay gente para todo. Hay que traer gente de Buenos Aires para que vean esto. Divino. Gustavo, muchísimas gracias. Te dejemos con un fuerte aplauso. Gracias. Pausa. Dale.